Ellos representarán a Chiapas en los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales. 115 adultos mayores viajarán a la Ciudad de México este fin de semana. Para el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es una de las principales acciones el seguir impulsando el deporte en los adultos mayores a partir de los 60 años de edad. Del 21 al 25 de octubre participarán en los vigésimos cuartos juegos con las disciplinas de natación, atletismo, cachibol, voleibol, ajedrez, danza regional y prehispánica, tablas, gimnásticas y manualidades. Que la convivencia que siempre hemos tenido y espero que sigamos teniendo sea efectiva y que este viaje en el cual hemos obtenido tantos apoyos sea para bien y traigamos muy buenos resultados. Fueron abanderados por la Presidenta del DIF Estatal. Es un orgullo que nuestros adultos mayores en Chiapas tengan ese espíritu, esa pasión, pero sobre todo esa disciplina diaria que implica el llegar al nivel que ustedes están llegando de competencia. Anunció que instalarán un centro de convivencia para los adultos mayores en el Parque Joyomayu, que será un lugar de esparcimiento. Las competencias que realiza el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de la Sede Sol tienen el objetivo de lograr un envejecimiento sano y exitoso. En la Cámara, Daniel López, Paula Merino, 10 Noticias.